o amigos muy buenos días como están los saludo desde nagasaki bueno los saludamos desde nagasaki aquí estoy con mi amiga soko oigan ayer estuvimos paseando por varias áreas de nagasaki ahorita estamos en la ciudad de nagasaki ayer estuvimos por el área de shimabara un sen porque nagasaki si es una prefectura un poco larga amigos y para llegar a ciertas zonas las distancias son un poquito largas el día de hoy nos venimos a nagasaki vamos a estar aquí dos días verdad paseando de turistas hay muchas cosas que yo quiero ver porque pues es la primera vez que vengo entonces vamos a ser día de chicas y andamos planeando a ver a qué son así primero y lo que no se puede dejar de ver cuando vienes a nagasaki pues es el museo de la bomba atómica y el museo de la paz ahorita estamos en la estación aquí está la estación de nagasaki agarramos un hotelito por aquí cerca y pues bueno acompáñenos y pues ojalá que les guste pues la aventura del día de hoy verdad yo me voy a dejar llevar por la experta así que bueno acompáñenos y pues se comienza la aventura del día de hoy el primer punto que vamos a visitar el día de hoy es el museo de la bomba atómica que lo tenemos justo aquí detrás hay dos grandes ciudades donde cayeron dos bombas atómicas la primera fue hiroshima y la siguiente fue nagasaki que nagasaki pues ha sido un puerto muy importante no porque aquí fue donde comenzó la migración de hacia del este no más o menos sí y pues la apertura al mundo porque llegó la comunidad holandesa formarse aquí de hecho era una ciudad cerrada sin comunicación al exterior incluso aquí en nagasaki aparte pues obviamente por tener sus monumentos o sus museos dedicados a la bomba atómica también hay muchas iglesias muchas catedrales ya que también aquí en nagasaki fue donde llegó el cristianismo los primeros misioneros cristianos que llegaron a japón fue a través de nagasaki entonces también hay mucha historia aquí sobre los mártires también hay un museo de los mártires el cristianismo fue muy perseguido también por estas zonas entonces pues se pueden ver muchas cosas aquí en nagasaki pero les digo una de los puntos importantes que visitar es el museo de la bomba atómica que vamos a pasar a verlo el día de hoy aquí te cobran por entrada de 200 yenes por persona verdad es muy económico me están comentando que hay ocasiones especiales donde es gratis pero en sí es muy barato y pues bueno se supone que estos museos son como para que la gente vea y recuerde porque no es bueno el uso de las bombas atómicas y todo eso así que pues bueno yo la verdad nunca lo he visitado mi amiga sí y dice que es muy impresionante por dentro voy a ver si les puedo grabar no sé si se puede grabar adentro o no pero vamos a preguntar pues ya estamos dentro del memorial amigos la bomba atómica cayó el 9 de agosto de 1945 este reloj marca la hora en la que se paró no que fue a las 11 2 de la mañana aquí tenemos fotos de los niños y de la escuela primaria donde dicen que aquí fue donde cayó la bomba y así era como era nagasaki pues antes de la caída de la bomba este es un plano de cómo era nagasaki antes de la caída de la bomba atómica obviamente nagasaki se recuperó súper rápido y vean aquí tenemos las imágenes del hongo que se formó al caer la bomba no esto es lo único que quedó de la escuela primaria donde cayó la bomba este es el tanque de agua de la escuela vean nada más esto fue lo que quedó aquí en este museo ustedes pueden ir leyendo la explicación de todo lo que sucedió en nagasaki antes durante y después de la bomba no como se reconstruyó todo la población total que tenía nagasaki antes de la bomba era de 240 mil personas y después de la bomba murieron 73 mil 884 personas y 74 mil 909 personas resultaron heridas por aquí tenemos una réplica de lo que fue la bomba que impresionante no 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 vean saliendo del museo de la bomba atómica tenemos esta exhibición de grullas amigos no sé si ustedes conocen la historia bueno hay un trasfondo del porque se hacen mil grullas que tienen la creencia que se hacen mil grullas por la paz entonces las escuelas primarias o cualquier persona o asociación que quieran mandar sus mil gruyas aquí te las reciben y vean hay muchísimas muchísimas gruyas la historia de estas gruyas se originó porque había una niña que se llamaba sadako que fue sobreviviente de la bomba cuando cayó la bomba entonces ella estaba en el hospital aquí en japón se tiene la creencia que si haces gruyas recuperas la salud no entonces esta niña estaba en el hospital y pues como ella quería recuperar la salud empezó a hacer gruyas pues con las cajitas de las medicinas que le daban en el hospital al final pues la niña falleció entonces pues ahora en honor a sadako la gente hace las mil gruyas para pedir por la paz por la salud y en memoria de sadako pues acabo de salir del museo les grabé un poquito la verdad es que yo primero entré con las expectativas pues ya saben lo que todos sabemos no que lo de la bomba atómica es un tema ya muy conocido aquí obviamente dentro del museo se pueden ver pues todos los daños que ocasionó la bomba el día que cayó la bomba fue el 9 de agosto del año de 1945 fue a las 11 2 de la mañana incluso podemos ver objetos por ejemplo un reloj que quedó parado a esa hora podemos ver los daños que ocasionó la radiación hay exhibición de todas las cosas que quedaron quemadas como ventos de niños porque desafortunadamente donde cayó la bomba fue en una escuela primaria y alrededor de esa escuela primaria había muchas escuelas primarias y por el horario pues se supone que muchos de los niños estaban en la escuela entonces la verdad primero yo empecé como a grabarles el vídeo y ya cuando llegas a la parte humana del museo es ahí donde te quiebras un poquito porque si es muy fuerte no puedes ver testimonios ropa fotos de niños porque mayormente fueron muchos niños también los heridos pues es un museo muy interesante interesante para que no nos olvidemos de los estragos que hacen las guerras y como decimos los seres humanos pues nunca aprendemos y es un recordatorio del por qué no debe de seguir habiendo bombas atómicas en el mundo pero bueno aquí mi amiga me está diciendo que ya hay no sé cuántas bombas atómicas cerca de 15 mil que esperemos nunca sean usadas verdad porque después de ver todo lo que vimos el día de hoy es impresionante y vean aquí también tenemos el memorial hall que aquí es donde está escrito los nombres de todas las personas que desafortunadamente fallecieron debido a la bomba nuclear este también es gratis así que bueno vamos a hacer el recorrido este es un lugar donde se puede llorar en silencio por las víctimas de la bomba y hacer oraciones por la paz aquí detrás es donde están escritos todos los nombres de todas las personas que fallecieron debido a la bomba atómica también hay una grulla que hizo el presidente barack obama cuando vino a visitar este lugar estamos leyendo que en la noche prenden 70 mil luces pues en memoria de todas las víctimas y aquí tenemos más grullas de papel mil grullas de papel colgadas que siempre tienen escrito el nombre de la escuela o las personas que las hicieron también como pueden ver hay muchas estatuas o muchos monumentos por ejemplo aquí es el de una niña cargando una grulla que vean aquí hay más grullas colgadas y ahí tiene escrito un poema dedicado a los niños para que nunca más vuelva a suceder el 9 de agosto se hace una celebración en varios puntos de nagasaki especialmente en el parque de la paz y en este lugar se enciende una antorcha en el lugar colorido que ven atrás y se hacen talleres para la gente que viene de visita y hacen una grulla y escriben a veces un deseo de paz y lo pegan y lo pegas ahí en el mural dice se invita a toda la gente a que venga porque a pesar de que ya tiene muchos años que pasó la explosión de la bomba atómica quieren aún mantener ese deseo para el mundo verdad vean esta es una estructura original de la catedral de huracán y vean así quedó después de la bomba y vean por aquí tenemos la fuente de la paz amigos que aquí tiene el escrito del diario de una niña que decía que tenía tanta sed que ella sentía que no podía más pero el agua tenía como algo de aceite o de grasa entonces no se podía beber esa agua por eso les digo que siempre en estos memoriales de las víctimas siempre hay agua amigos porque se dice que de lo que más sufrieron las víctimas de la bomba aparte de las quemaduras también fue de se tenían tanta sed pero no podían beber el agua porque estaba llena de aceite no aquí al fondo está la estatua de la paz bueno hay muchas estatuas aquí en este parque la mayoría de las estatuas que están aquí estamos leyendo que son como donaciones internacionales pues por la paz amigos por ejemplo esta fue donada por la unión soviética también esta es una madre con su hijo también es otra cargando a su hijo pues todo simbolizando por la paz no y vean aquí la gente viene a darle agua a las flores que pues representan las víctimas y como pueden ver hay muchas botellitas de agua porque les digo que de lo que más sufrieron las víctimas también fue de ser pues nosotros también vamos a darle agua a las florecitas cuando es el aniversario luctuoso pues muchas personas vienen y tocan las campanas rezan por las víctimas y pues quieren hacer un llamado a la paz la estatua de la paz amigos es impresionante verla en directo y más que nada los ciudadanos querían la construcción de esta estatua para recordarles a todos lo importante que es seguir manteniendo la paz mundial esta estatua se terminó de construir 10 años después de que cayó la bomba atómica amigos el 8 de agosto aquí pueden venir a rezar también se puede venir a dejar flores para las víctimas también y el clima estaba estupendo está muy rico el clima no hace frío no hace tanto calor y tenemos un helado que el helado es el postre especial de nariz aquí arigató gozaimashita vean es un helado en forma de flor sabor preno o sea que es leche con vainilla y qué bonito aunque yo suba la sienten que no va de ser no tomo de timo que te campesas son de mané hondo que yo voy a ir tenky de igual como harga que te canje oigan vean ahorita llegué al puerto de naraz aquí aquí estamos en el aeropuerto amigos porque tenemos hambre entonces vean aquí hay como unas zonas de restaurantes ya huele a mar vean hay mucho sashimi sushi pues yo quiero probar amigos aunque aquí en agazaki lo más famoso es el champón y aquí hay un restaurante de champón también muy famoso que es como ramen pero con mariscos vean qué bonito y aparte les digo que el clima está maravilloso el día de hoy aquí se pueden agarrar algunos tours algunas islitas que hay aquí en agazaki nosotros no sabemos si mañana agarramos un tour o no hubo un pescado fresco aquí hay terrazas también esta área se llama la zona de de jim amigos aquí en agazaki y vean toda esa área de restaurantes en terracitas lo que a mí me encanta agarramos un lugarcito aquí en la terracita aquí en el puerto vamos a comer venimos a un lugar donde venden don buris de pescadito de sashimi porque pues como aquí es puerto supongo que el pescado también está rico y fresco pues vean ya llegó la comida aquí está mi don buri de salmón con caviar rojo sopa de miso y hay verduritas encurtidas con tante y aquí mi amiguita pidió pescado asado que es caballa con sopa de miso y arrocito así que bueno a comer soko para que más oigan pues después de comer por fin llegamos a hacer el check-in en el hotel que la verdad estaban todos los hoteles llenos como es fin de semana obviamente estaban casi todos los hoteles llenos y nosotros queríamos pues quedarnos juntas en una habitación con cama doble y conseguimos este y vean si está amplio verdad si digo para hacer japón vean aquí tenemos nuestra mesita con nuestro espejito otro espejo más por acá en el refri la tele las dos camas que está muy bien no y a ver vamos a ver creo según yo este tenía vista vista al mar o el vista no vista al estacionamiento bueno pero tenemos vista amigos vean no es al mar pero tenemos vista y por acá está el baño el sanitario el toilet y el ofuro pues está muy bien si está bien no sé si si te gusta verdad y también hay clóset está muy amplio también entonces perfecto aquí nos vamos a acomodar dos días nos vamos a quedar aquí vamos a comer un saludo ¡Hallo! 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 ¡Hallo, Padre. ¡Hallo! ¡Hallo, obvio! ¡Tengo un poco de sabor! ¡Hallo, me da una vez! ¡Hallo, ¿no! ¡Hallo, ¿no! ¡Hallo, ¿no! Ya no sé si sonido. Oye, por favortememe. Yo recuerdo. Me parece Risalizante. Oyeh es así. Oyeh es así que soakedo. Descambios lo han hecho tu venido. Por favor, lo himmo. ¿No? Corre una historia llena cualquiera. ¿No se puede ver? El nombre es el de la casa. Por favor. Es una mala. Hora de esto. Es un guzucio. Es como un ratón, y con esto, la coche Ching. Es bueno, es realmente lindo. ¡Pues fucked! ¡Mama Moccoce! ¡Mama Moccoce! ¡Es verdad que es Mama Moccoce! Es como un LAUNEDO de su GOMA, desde el part терри del Pastore. En realidad, la coche es un guacamole como el muro. ¿Tú sabes? ¡Mama Tomea Moccoce! ¡Mama rámen! ¡Lruti rámen! este es el ramen de rutina hoy en japonés es muy bien y el marco es muy bien y el marco es muy bien oigan amigos ahorita estoy en un pequeño trencito porque pues ya hace tarde por acá estoy con unas amigas bueno con mi amiga Sopo y tenemos otra amiga por acá me enseña tu manita ay esta otra amiga que nos trajo a conocer aquí el monte Inazayama que es muy popular aquí en Nagasaki entonces ahorita vamos a subir al monte y les vamos a enseñar una de las panorámicas más bonitas que hay aquí en Nagasaki yo estoy muy emocionada por ir porque Yuri no se si recuerdan hace poquito vino a Nagasaki y casi toda la ruta que estoy haciendo el día de hoy la hizo ella fue al museo de la bomba atómica al parque de la paz a Dejima los llevaron al monte Inazayama se me olvida el hombre quiero decir Inazayama llegamos ya a la cima como pueden ver hay muchísima gente y hay un mirador aquí súper bonito pero vean aquí hay otro más y dicen que se puede subir desde allá arriba para contemplar toda la vista obviamente de día se ve bonito pero de noche también tiene su encanto entonces yo siento que ahorita es la hora perfecta porque vean no está ni tan oscuro ni tan de día entonces se ve súper bonito vean nada más qué bonita vista tenemos desde aquí podemos contemplar todo Nagasaki vean nada más qué hermoso subimos hasta la parte alta del mirador y vean de este lado también qué vista tan bonita se ve un poquito el atardecer amigos me están diciendo que allá es una zona como de yates vean aquí hay edificios hoteles está súper bonito de este lado se ve el mar y de este lado pues se ve la ciudad pero vean cuánta gente hay amigos me están diciendo que pues si están contentos con la apertura del turismo porque hasta hace pocos meses esto estaba vacío y vean ahorita cómo está de lleno y hay muchos turistas vean nada más cómo está la gente amigos aquí todos queriendo tomar una foto obviamente porque en la noche las vistas son increíbles obviamente en el día también pero en la noche vean wow yo no pensé que iba a encontrar tanta gente vean nada más qué bonito aquí hay varios mosaicos que nos muestran los lugares que tienes que visitar aquí en Nagasaki aquí los festivales que tiene la verdad que Nagasaki tiene lugares muy bonitos vean este festival es festival chino festival de las linternas hay varias islas también pues vean desde aquí estamos contemplando algunas con las con las con las y y y y y después de una larga espera bueno no no tan larga pero por fin nos abrimos paso entre la gente para quedar aquí enfrente y vean qué vista tan espectacular amigos se ve súper bonito de día y de noche se ve precioso pues ya vamos a bajar qué bonito estuvo muy bonito muchísimas gracias a Alicia por invitarnos por traernos acá eh muchas gracias muchas gracias jesía y ahorita vamos a ir a un restaurantcito mexicano que hay aquí en Nagasaki aquí mis amigas me están enseñando varios lugares vean llegamos al dorado está la bandera mexicana aquí vean nada más oigan les dijimos que íbamos a ir a un restaurante mexicano pero estaba cerrado Ya no pudimos ir, nos quedamos con las ganas de los tacos, de las margaritas Del karaoke, según me decía Y vean, terminamos en un Starbucks Pero bueno, también para cenar algo ligerito, ¿verdad? Y pues aquí estoy con mis amiguitas, con Soko Y con mi amiguita Alicia Que ellas las dos son mexicanas Alicia sí vive aquí en Japón ya hace muchísimos años Y mi amiga Soko, ella viene por temporadas a Japón Viene, va, viene y va Pero también ya es muy de Nagasaki también ella Ya hace muchísimo rato que regresamos aquí al hotel Ya es medianoche y nosotros seguimos aquí despiertas La verdad es que hoy recorrimos muchos lugares Caminamos mucho, pero la pasamos súper bien Y pues bueno, como ustedes han visto en mis videos Pues estoy con mi amiga Soko Y hoy conocí a Alicia, que también es mexicana Es amiga de mi amiga Soko Y pues hoy tuve el placer de conocerla también Me cayó súper bien El plan es mañana salir con Alicia Y mi amiga Sokoro Vamos a recorrer varios sitios Porque pues Alicia también Ella es aquí de Nagasaki Conoce muchos lugares Conoce mucho de la historia La verdad que es muy interesante Salir a pasear con ella Así que mañana vamos a seguir recorriendo varias zonas Aunque la verdad Obviamente yo venía a conocer Nagasaki Pero también venía a convivir pues con mis amigas Ya saben, platicar Despejarme un poco Y obviamente si puedo conocer más paisanos mexicanos Pues qué mejor, ¿verdad? Así que bueno amigos Ya por acá vamos a descansar Ya no me acordaba yo que no había despedido el video Y hasta nos metimos a bañar y todo Así que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre En el video del día de hoy Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye bye Matane ¡Suscríbete al canal!